... Estábamos en la Suprema Corte de Justicia, nos quedamos allí y allí volveremos si es necesario. Pero teníamos un compromiso contraído con nuestra invitada y estábamos aquí en el piso dándole la bienvenida y agradeciéndole a Gabriela Fulco, presidenta del INISA, su presencia con nosotros. Estábamos en un nudo. Estábamos en el tema del tabaco. Estábamos en qué hacer en una institución que tiene personas privadas de libertad y que a nivel adulto habían recibido a nivel internacional cierta dosis de tolerancia a la hora de decir, bueno, es compensatoria, de alguna manera baja cierta ansiedad de una población, que es compleja. Pero usted nos decía, sí, sí, pero estos son menores y aquí estamos tratando de acentuar el tema educativo. Exactamente. A ver, acá, como decíamos, en la etapa adolescente, que es una etapa difícil, de tránsito, de cambio, de muchos momentos en los cuales esas transformaciones están incidiendo en la conducta y en la efectividad, también son importantes los límites, ¿no? Como forma de ayuda, no es un límite caprichoso, es un límite que enseña, es un límite que educa. Y por lo tanto, viniendo además de una inconducta mayor que ha provocado una privación de libertad, no un rezongo y una penitencia y no vas al cine o no prendes la computadora, no. Uno determinó una privación de libertad con mucha más razón para que ese límite se desarrolle, se imponga y sea una medida en jóvenes, además, que van a salir a la sociedad que tiene sus normas y una de las normas en las cuales nosotros estamos conviviendo en Uruguay es que no se puede fumar en espacios cerrados. Por lo tanto, en un centro de reclusión tenemos espacios cerrados y espacios abiertos. Se implanta la misma norma, justamente, además, para producir un acostumbramiento y para también ayudar a cumplir cosas mínimas, ¿verdad? Podemos caminar tres, cuatro metros y fumar en un patio, pero no necesariamente fumar dentro de la habitación. Así que, bueno, por ahí va la norma. Nosotros tenemos prohibido fumar dentro de espacios cerrados, como corresponde, pero también por lo que yo he visitado a nivel internacional, ya hay un avance sustantivo en esto y todos los centros de privación de libertad que yo he conocido en otras partes del mundo, no se fuma. No fuman ni los privados de libertad, ni fuman los funcionarios también, que son los y las funcionarias o todo el personal de planta que tiene que dar el ejemplo, evidentemente. Seguramente. Así como en modos y es un reflejo, es un adulto mayor que tiene que constituirse en una figura alternativa de identificación positiva. Para eso está durante gran parte del día, tanto los maestros, los educadores, el personal de seguridad, administrativo y de gestión. Entonces, aspiramos en que cada uno de nuestros operadores sea un modelo alternativo de identificación positiva, porque muchos de estos jóvenes no lo han tenido y así es que han llegado a donde están hoy. A propósito, los operadores, se reclaman más funcionarios para las tareas directas de trabajo con los chicos privados de libertad. Esto supone un número importante, Fulco. Se habla de cerca de unos 400. Sí, esa ha sido nuestra demanda en la rendición. Por el momento nosotros estamos todavía ocupando los 200 puestos que se aprobó en la rendición pasada. Lo vamos a volver a pedir en la próxima, evidentemente, porque en la medida que nosotros, a esto que de alguna manera es un cascarón vacío, sin contenido, con un alto índice de preponderancia de la seguridad, pero no de lo educativo y lo socioeducativo, que es la medida a desarrollar, evidentemente se necesita más personal para el desarrollo de estas actividades. Entonces, sobre todo cuando estamos desarrollando muchas actividades que son externas, que a través de los convenios les permiten a los jóvenes ir a estudiar y trabajar a distintos ámbitos, más allá de las competencias deportivas, la parte cultural y recreativa. Y una línea nueva de trabajo que pretendemos instaurar, que tiene que ver con el marco de la justicia restaurativa, es cómo mostramos o reflejamos en la realidad que reparamos el daño a la sociedad. Entonces, ahí hay un camino todavía para hacer y esa reparación del daño se puede representar en el afuera de distintas maneras. Bueno, por ahora no podemos hacerlo porque tendríamos que tener un número de funcionarios también mucho mayor para eso. Precisamos en las áreas de salud también, más personal, salud física y mental. Y bueno, y de ahí el sustento de este pedido. En una institución que se crea, se desprende del INAHU y que estando como servicio desconcentrado en la órbita del INAHU, había algunos servicios que apoyaba el INAHU a la exirpa. Nosotros tenemos que construir un financiero contable, una tesorería, una contaduría, una inspección general. Para eso también se cuenta todo el personal administrativo que tiene que ocupar este organigrama, digamos. Y bueno, hoy nos estamos manejando con un mínimo y todavía prendidos en algunos servicios con INAHU. Y es un plazo que todavía tenemos una progresión por delante para poder asumir sobre todo la responsabilidad comunista a nivel país, que todavía no la hemos podido asumir. Hoy sí se compromete a que esta cartilla de reglamento disciplinario en fracciones de las normas de convivencia, cartilla del visitante y cartilla con el reglamento provisorio del procedimiento de contención física de adolescentes privados de libertad en situación de conflicto, esté en todos los centros. Exactamente. A disposición de cualquier persona que vaya a visitar. Sí, sí, se van a entregar. Que el propio interno también lo tenga. Exactamente. Se entienda, lo tenga, se entienda, se comprenda y se ponga en práctica. Usted habló de talleres también para trabajarlos y profundizarlos. Agradecerle su visita. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por este rato en el cual podemos dar una mirada alentadora al sistema y con muchas esperanzas de que podamos lograr una transformación profunda para el Uruguay en algo que ha sido bastante criticado por los organismos internacionales y que, bueno, yo creo que vamos a poder transformar. Muchas gracias. ¿Puedo despedirnos? Hasta mañana. Hasta mañana, amigos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!